Mis amigos de Calentito, estoy una vez a mí más aquí con mi querida Mare Ceballos. Mare, usted está hermosa otra vez. Muchísimas gracias, mi querido Rey. Un gusto también estar con ustedes ahorita. Estoy contenta, estoy feliz. Hoy ya se estrena mi nuevo proyecto. Seguimos en contacto junto a mi mamá. Maravilloso porque es nuestro espacio y es parte del espacio digital que creo que desde hace mucho tiempo muchas cosas de la televisión ya están mutando al mundo digital. Y es una apuesta muy sensata de Coavisa. Por supuesto, es una apuesta muy sensata. De hecho, hoy la gente se vincula más a las redes que muchas veces más que a la prensa o a la televisión abierta porque hoy por hoy las redes son las que dominan, sobre todo los milenios. Pero tú vas a enfrentarte con tu mamá. O sea, son dos generaciones que van a estar juntas y ese creo que es el click del programa. Claro, o sea, somos 20 años de diferencia, imagínate. Una mujer del 73, una mujer del 93, debatiendo sobre puntos de vista totalmente distintos de distintos temas. Porque la verdad es que sabrán que, o sea, mi mamá piensa muy distinto a mí. Yo tal vez tengo una mentalidad un poco más abierta por lo que he leído, por lo que he investigado. Ya tiene una mentalidad más de la vieja escuela. Pongámoslo así, ¿no? También mi mamá tiene muchas cosas en las que está de acuerdo, pero es bien bonito ese debate. E incluso a mí me gusta cuando estamos así como ya a punto de pelear, ¿no? Es como, ah, ya, aquí no, aquí no. Bueno, porque las dos tienen carácter explosivo. Mi querida María Meche, que hace un rato hablé con ella, también ella es explosiva. Dice las cosas como son al pan, pan, al vino, vino y duele a la quien le duela. Sí, yo creo que incluso el carácter de ella es más fuerte que el mío. Yo sé más, yo si alguien me habla mucho, prefiero a veces quedarme callada. O sea, creo que en El Poder del Amor es la primera vez que me he defendido, porque siempre me he quedado callada, siempre digan lo que digan de mí, yo ni me defiendo, no digo nada de nadie, no... Bueno, dígame una cosa, el tema es que van a tratar, ya han grabado dos programas, me dicen. ¿Qué tema van a tratar hoy en el estreno? Dos programas. En el estreno vamos a tratar el tema de relaciones tóxicas, hablando de las relaciones en general, de las relaciones de amistad, de familia, de pareja, cualquier relación que se pueda tener. Entonces, el punto de vista de mi mamá versus el mío, obviamente. Y después vamos a tratar temas como salud mental, como independencia del hogar, como también vamos a tratar temas un poco más fuertes, como decidir cuándo es el momento para casarse, por ejemplo, cuándo es el momento de realmente comprometerse en una relación, etcétera, etcétera. Bueno, definitivamente va a ser un éxito, la gente está pendiente, todas las redes vamos a ver desde hoy en contacto a través de todas las plataformas de Coavisa. Pero a propósito, hablaste hace un momento del Poder del Amor. ¿Cómo ves tú esta nueva temporada del Poder del Amor? Que empezó criticada porque no tenía el mismo interés que generó la tuya, pero que hoy por hoy está resurgiendo. Mi amor, sin comentarios. ¿Qué te diré? Creo que yo también tuve muchos desaciertos en el Poder del Amor. Soy un ser humano con errores y defectos y siempre lo dije. Yo me muestro como lo que soy, un ser humano. Nadie es color rosa solamente o color negro solamente. Solo que lamentablemente en reality ves personajes así que son, que los convierten en porque hay otra persona detrás que tal vez no está siendo 100% sincera. En este momento, la verdad, yo no he visto el programa y lo poco que escucho, digo, no sé, a mí me da una pena. Bueno, pero en todo caso, ahora resurgió porque desde ayer que ya apareció nuestra querida Carolina Jaume, el programa pasó de ser el segundón y el tercerón en el rating comparado con TC, de pronto se ubicó ayer con 15 puntos, que yo me quedé con el ojo así. ¿Tú crees que esto es momentáneo? ¿Tú crees que la Jaume fue y de alguna manera logró revivir un muerto prácticamente? No lo sé, mi rey. Yo la verdad es que te digo, a nosotros nos fue súper bien en la primera temporada y no nos lo esperábamos. O sea, yo no lo sabía, yo no hice nada por hacer rating, yo estaba ya trabajando, hacía lo que tenía que hacer, conversar, lo que sea en ese momento. Pero hay veces que yo me pregunto, ¿rating a qué costo? O sea, y hay muchas cosas que incluso en mi vida yo he dicho, ¿saben qué? Mejor no, porque prefiero mi paz mental al rating o a la exposición. O sea, creo que ahí es cuando la vida te abre más caminos y más cosas. Entonces, en este momento yo lo único que te puedo decir, ¿rating a qué costo? Bueno, es verdad, en todo caso tú sí fuiste sincera, tus enojos, tus peleas, tus amores y desamores fueron de verdad. Ahora acabó, está un poco forzado. De hecho, hay mucha gente que critica de alguna manera como que se ve un poco forzada la actuación de nuestra querida Carolina, lo han dicho en redes también. No sé si sea actuación, la verdad. O que ella es así mismo. O sea, sí, yo creo que, bueno, no sé, yo prefiero, ¿sabes qué? Te juro que prefiero no hablar porque después ella es experta en decir, o sea, que se quieren colgar de mí, que ni sé cuantito, que esto. Entonces es mejor no opinar de ella porque es mejor no meterse en esos conflictos. Porque de verdad yo prefiero, o sea, a veces estoy metida en conflictos sin saber por qué y prefiero no meterme en conflictos. Pero, como te digo, en general no he visto la temporada. Sé que obviamente es distinta porque siempre la van a comparar con la primera versión. Es así. Pero está bien, o sea, que les vaya bien, que se la disfruten, que cuiden primero su cabeza, su corazón, su paz mental y que le vaya como le tenga que ir, ¿me entiendes? Entonces, de ahí en adelante lo que pasa después en tu vida ya depende de ti y cómo te cuidas a ti personalmente es el éxito realmente detrás de todo lo que hay en televisión, ya sea un reality o un programa. Perfecto, mi querida María Emilia. Ahora sí quiero que mande un saludo para toda esa gente de Calentitos que nos está viendo. Ya regresó Santiago. A toda la gente de Calentitos querido, mi Santiago querido. Les mando un beso enorme. Ir.